Ahora que voy a reiniciar seo del Minecraft, ¿puedo expediar un mod o es...? Espera, 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 espera. Tiene que terminar la votación, muchacho. Esto se sabe ya que se va a reiniciar. Eh... Tiene que terminar la votación, muchacho. Ya tiene esa miniatura en tu squad, que confirme, eh. Sí, sí. Por eso he puesto otra vela de Recuerdo, que vayáis con... Excelente. Excelente. Acuando mi Españito en el Eurotrapec. Y si lo recuerdo mal... Eh... Dersec de Team Leader, ¿no? Sí. Al final... Sí. ¿Y eso? ¿A quién le has dado la clase de Heavy que sobra? ¿Cómo? ¿No te sobra una clase de Heavy? No. Dersec no era Heavy. Si Scorch quiere seguir siendo Heavy, o si Dersec sigue queriendo ser Heavy, tiene que moverlo de equipo, eh. Ya lo he pedido. O sea, que Scorch se va al equipo 1. Ah, sí. Scorch es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? No entendía nada. ¿Qué es todo el equipo 1? Ya... En plan Scorch para arriba y Griggs para abajo. ¿Cómo que Griggs para abajo? ¿También Griggs? En plan... Griggs para... Para el equipo de... A ver, te explico. Scorch... Por el... Por el slot de Griggs. Y Griggs por el slot... Vale, vale, vale. Le... Le he dicho... A Dersec... Que... Suerte la clase de... De Heavy... Y se pilla la de Granadero. Que le va a ser... Le va a ser más útil porque... Para que... Porque le va a ver un tanque. Se va a centrar en el tanque. Espera, espera, espera. ¿A quién se lo has dicho? ¿A quién se lo has dicho? A Dersec. Bueno, de momento... Hasta que no hagamos operativo... Por eso te digo... Como... Puede usar... Clase... Pues pilla la de Granadero... Gacel... Gacel... Dime... No te vayas a la lenta. Que le dejes la puta clase todavía. Es cierto, es cierto. Madre mía... Joder, tío... Me viene muy mal que estoy espanao... Que si no me hubiese enterado... Que hasta... O sea, que hasta te lo tengo que decir yo... Hijo de puta... Es que de verdad, tío... Te reventaba la patada... Es que te levantaba la cabeza patada... ¿Qué es eso? Que le quiero dar la clase de Granadero a Dersec... Y... Cambiarle la de AT... Y dársela a... ¿A quién se lo has dicho? ¿A quién se lo has dicho? No voy. Bien, bien, bien. Eso te iba a decir. ¿Qué pasa? Que hasta que no me digan a Dersec... Pues no... No voy a... Pero me interesa más que Dersec vaya con Granaderos... Porque así... No se... No se empana cuando venga un tanque... Y se olvida de los cuatro tíos que tiene detrás... Y si va con muchas... Y como Granaderos... Tiene granadas de humo... Y... Las granadas de humo son importantes... Se acudan dos cambios administrativos... La una me has dicho nada, ¿eh? Si... Vale... Luego... Eh... Dime dónde estás... Y voy para allá... Y lo del colega de... Eh... Chisco, Cepo... Mándoselo a Karenio... Si en verdad... Mi escuadra está... Como la 1... ¿Qué? Que es que subamos arriba ahora con... Eh... No... Digo, Seb... Que... No se iba a meter... Un colega de Chisco o algo de eso... Eh... No estoy en ningún lado... Porque mi escuadra... Eh... Que digo... Que mi escuadra en verdad está... Como la 1-1 y la 1-2 prácticamente... Que lo mandes a... Si... Si... Si ya está dentro... Pero si ya está en la 1-1... Ah... Vale... No te enteras de nada, eh... Cabrón... Eh... Tío... Que voy a llegar ahora... Un poquito de... Si... Pero no miras el... Joder... No, no... La verdad es que hay trampa... No está puesto en anuncios... La entrada de... No, no está puesto en anuncios... Pero... O sea... O sea... Se ha comentado... Eh... Se me han bugueado los contratos... Otro vez... Es que ya acabo de llegar ahora... Con... Se ha comentado... Te acuerdas de hacer eso... No me acuerdo, tío... Vaya puta mierda, tío... Mira, si me... Si entro aquí... Me dirá que no hay un carajo... Verdad... Yo juego... La... La semifinal... Del Blood Bowl... ¿Qué? Yo juego ahora... Dentro de un ratillo... La semifinal... Ah, es verdad... Eh... Vete pa' Nuremberg... Que voy ahora pa' allá... A Waxys... La semifinal de qué? Del Blood Bowl... Del... Blood Bowl... ¿Qué es eso? El juego de... No me deja quitar la pantalla completa... Que voy a sufrir... Muchis... Maravilla... Se queda, ¿sabes? Pues suerte... No sé cómo se juega ni de qué va... Pero... Suerte... El fútbol americano de... De Warhammer... Me da hasta guapo, tío... Yo pensaba que iba a ser un truñaco de juego... Pero... Está bien... ¿Estáis abajo...? Porque de repente... De repente... Encuentra como el de equipo... Tío... En serio... ¿Es Gacel? No, 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 no... ¿Alguien me ha llamado? Yo... Dime... Te aviso, ¿vale? Pa... O sea... Estamos en streaming... ¿Vale? Sí... Pa' que lo tengas en cuenta... ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes por qué lo estoy diciendo... No se fían de ti... Pero... ¿Qué voy a decir? Yo no sé... Has estado a punto de soltar... ... Mi información... Pues eso... Vale... Tengo que salir del juego... Se ha petao... ¿Vale? Bien... Bien... Si... La verdad es que... Incomiable... La verdad es que... Es una maravilla... Que no me dejará de inguitar la pantalla completa... Pero... A ver... Draco... ¿Qué? No quiero ser muy duro conti... Venga... Venga... ¿Vale? Mira, cabo de mierda... Espérate... 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 Vamos a tener la cistampa... Venga... Uhhh... Gacel... Revientale la boca... A ver si vas a tener problemas con la policía militar... Venga... Voy a... Voy a hablar... Me estás obligando... Tu me estás diciendo... ¿Vale? Tu me estás diciendo... Que no diga nada... Porque estás haciendo streaming... Es decir... En un streaming... Puede verte la gente... Que ha dicho eso... Pero... ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? Joder, tío... Ya no... Ya no pega... Es que no sirve ni para eso... Es que no sirve ni para eso... ¿Qué he dicho? Venga... Que... No digas nada... Porque están en streaming... Pero si no te ve nadie... ¿Por qué no...? Venga... ¡Pujo! Bueno, claro... No me ve nadie... De vez en cuando... Se ve para acá mis streaming... Y luego... Los ven... Te van... Y te partan en dos... Venga... Venga... Bueno... Piro hacer nada... Venga... Chao... Venga... Nos vamos a tener que cambiar el nombre... ¿A qué? ¿A qué? A que te compres un micrón nuevo... Vamos a cambiarnos el nombre... Venga... ¡Ojo! ¡Pujo! Ya está, ¿no? Está bien... ¡Está bien! 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 No he ven colgado... Bueno... Ya en entrada... Creo que me está viendo uno de tu escuadra... ... o sea que... Venga... ¿Cómo? Ehm... Puedo salir directamente de Nure... ... en vez de... ... de... Bueno... Póla te había visto el mío... Ahora voy para allá... Yo no sé... Alguien en el stream ha puesto... ahora voy a partirle en dos no sé quién habrá sido que tires para un ember que yo estoy llegando no si yo voy a rapacer estoy a 8 horas o sea si quieres hacer una ay dios mío si quieres hacer un contratito de mientras aquí en las de hecho sácatel carne esta conducción va a ver si alguno que me mandaba no ya tengo el carnet es que es lo del sensor de almacenamiento que más ha sido algo vamos a ver este me llama un señor que va en dirección contraria es broma esto es simulación no jatea quién eres era gitana o repa ya no sé quién eres no me suena a nada tío quién eres esto qué es lo que es esto qué es lo que es esto es ilegal por qué me gusta ¿qué es lo que me gusta? ¿entré velar o qué? ¿what? ¿nani de f**? ah vale que te acabas de meter a la cuarenta y uno �도 aaaa anda 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 ¿De qué escuadra eres? Ah, no, me acabo de meter, se tiene que ser sevillano, por favor Espero que no acabe en tu escuadra Por cierto, este viernes, ¿por qué no? ¿Este viernes qué? Este viernes quedada de... Ah, no he dicho nada, pero por lo Que ha dicho C Que yo ya he quedado Con tu mochila o sin tu mochila Ah, he quedado con gente que se acordó de mi cumpleaños Venga ¿Cómo? ¿Y de tu mochila? ¿De tu mochila? Pues entonces no me interesa Yo si no va a C, no voy Venga Está metido en trans Andalucía, dice el pavo este nuevo Trans Trans Andalucía Ah, sí que entiendo que será desde Peñaperro Posiblemente Peñaperro para arriba y para abajo se desprete las palabras de mí ¿Qué dije? ¿Y ese riego? No te entiendo, Eddy Super chachi la lluvia Hola, a mí no me llueve, tío ¿Para ti también es de noche, Waxer? Sí Estamos conectados Oye Ah, vale, que es sevillano Te lo he dicho, tío Si es que las casas no vuelven Otro para la secta Lo he casado al vuelo Lo hemos casado todo Pero te estábamos dejando brillar un poquito Muchas gracias Me ha gustado tener ese minuto de gloria De gloria Por cierto Porque yo tenía Ante Yo tengo un SD, ¿vale? Con el Windows Y tenía 40 GB libre Yo la tengo ¿Ya la tienes? 20 No, no No que te vengas para acá Sino que tengo 20 Ven, te vacila un poquito Que yo me haga loquito No, probablemente haya sido una actualización de Windows La policía es condena, cabrones Enviar, hija, venga What? Ay What is going on here? The access Impresionante, después de salida Yo no sé, tío Pero, o sea La gente nueva Que vea los streamings Cuando no estamos en misión Y después no vea en misión Tiene que decir Yo no me apunto por esto ¿Qué está pasando aquí? Ayuda ¿Qué está pasando aquí? Doble personalidad Ese no era yo Era Patricia Múltiples Como el Edi, ¿sabes? Por las mañanas es una persona Y por las noches es un furro Edi y el furro Menudo y suerte No hay mucho, qué tráfico me han dicho Nada más el Windows Solo 20 giguitas y ahí subimos 21 Está a punto de volcar, tío Como la otra vez no La última vez que jugamos online volqué Vale, creo que ya sé cuál es el problema Windows.old no debería estar allá, ¿que no? Yo que sé Bueno Yo que tú no borrarías Windows Ojo, mira que me cambiando cosas Windows.old es la instalación antigua de Windows ¿Lo puedo borrar? Tú sabrás lo que hace Tú sabrás Y yo no, que yo cuando toco algo de ordenador La lío Y yo pues no toques, ¿sabes? ¡No toques! ¿Qué jones, tío? Pero old es viejo Joder Gacel, tienes dos opciones No tocar nada y que todo siga yendo bien O tocarlo y arriesgarte a que todo se rompa Me gusta... Me gusta ría Vale, para el domingo no cuentes con el jefe de la ON3 Bueno Voy a borrarlo ¿Vale? A ver qué pasa Es que este pavo es capaz de meterse en 732 Borrarlo y decir No, esto no debería estar aquí Necesitas proporcionar permisos Lo estoy borrando Y ahora se desconnecta la hace Se la paga el PC, ¿sabes? Vente... Qué broma eh Que puto asco se me ha pegado, tío En verdad debería haber buscado antes lo que era Antes de borrarlo pero si es verdad coño windows.w es la antigua instalación de windows joder a ver que se borre ya entiendo me encanta pongo una emisola de rock y me ponen raquetón de primera perfecto el sueño de karen y el sueño húmedo pero él al euro y ya se fue yo lo tengo con todos los mapitas y es que le quería meter de españa pero me pedía no sé cuántos dlc y como que es un gracias por el follow team tengo que ponerle las alertas pero tengo que buscarme algo chido ¿por qué no mueres? ¿por qué no quieres morirte? ¿no me deja volarlo su puto madre? venga entiendo ahora hablan en rusia entonces ceb este fin de semana soy ceos o no ¿que? que si este fin de soy ceos o no en principio no creo que ruby lo tiene el sábado juegas con mis sentimientos me dijiste que la ultima iba a ser ceo pero entonces ceb cuando ha sido tu cumpleaños que no me ha quedado claro el 31 de agosto vaya por dios y antes de la segunda misión de hecho ¿y no te felicitamos? nadie me felicitó bienvenido a mi mundo antes se felicitamos el chat si antes pero nos volvisteis unos hijos de la gran puta y hombre es que la vida es dura la vida es dura lo mas dura es la verdura si la verdad mira aqui esta una de tus cuadras viendo el streaming tu futuro heavy de hecho venga es la pelicula mas mala en todo lo que he visto de peliculas esta pelicula ¿que? no he visto ese video de apm mira buenísimo me ha meto a mi no pasada ese leon ahora la que viene 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 brúm 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 Yo no paso de 65, ¿qué cojones? ¿Vas a pasar? Bueno. Que vale, que sí que estoy ascendiendo, pero tío. Yo estoy en baja de 60, o sea que... Hola. Me diré la fecha. Voy a cambiar de mierda, ¿te han dado a uno? Sí. Oye, pero los 4.000 pavets es rico, o sea que me dan polla de esta mierda. 4.000, LOL. Yo gano 30k, ¿sabes? Por viaje. Ven. Yo no quiero decir nada, pero esta me está zampada bien. Yo lo máximo que puedo ganar es sin... Haciendo un viaje. Nada más, yo siempre cojo el que me da más money. Porque soy a fucking you. Sí. Porque arriba a la derecha me pone offline. Es que a lo mejor he estado offline. Piensa en ello, Watson, piensa en ello. ¿Qué hacéis, Moreno? Hombre, pero si es Zakarida. El Angler no capturado. Vaya. Sí. Le voy a estar el camión, tío. Zef, ¿qué haces con tus misiones que dan más lag que la cara del par... Ya ves, eh. Pero si la segunda fue bien, ¿de qué vas? Me siento insultado porque no soy Zeus en la siguiente misión. ¿Quieres ser Zeus? Sí. Edita. Venga. Haz el Orbat, hijo de puta. La dejo, claro. Haz el Orbat, exacto. Cómeme los huevos, los dos. Venga. ¿Ahora qué? Ya no es tan gracioso, eh. Pues sí, que siente igual de gracioso. Bueno, pero tú sigues sin ser Zeus. ¿Cómo te queda? Eh, voy a pedir el pasado reserva y os dan por el culo. Buscaos un RT1. No, que ya hemos cumplido el cupo esta semana. Que tú lo digas. Necesito experiencias nuevas. Y conocer gente, subo hoy. Subo hoy. Voy a pararme aquí un segundinho. Todo así que a Anclar tiene un hueco. Pues ya sabes, Iron. Y Paul me vería. Me vería eternamente. Me queda una hora y diez minutos de viaje. ¿Cuánto te ha quedado, Deacon? A Deacon le quedan siete. ¿Cómo te quedas? ¿Deacon? Deacon ha muerto. Venga. Deacon ha aparcado el tractor y ya está. Se mamo. ¿Deacon, cuántos te ha quedado? Me he parado un segundín porque tenía que saludar a mi abuela. Me quedan menos de 4 horas. Bueno, llegan más rápido. Fuera broma, Iron, me lo estoy planteando. Bueno, eso ya sabes. La solicitación. Pues hasta noviembre, Danai. Rellenas el formulario de 104-A. Solo tengo que decir que soy el chaval más divertido de todo Rancor ahora mismo y ya me meten para dentro, ¿sabes? Yo no busco gente divertida, busco gente eficiente. Tienes una referencia a Zakir. Madre de Dios. Las referencias a Zakir no te van a ayudar. Estamos ahí en ángeles los más chidos de la 41. Yo creo que han capturado a Amolope porque si dejan a Amolope y a Zakir juntos hace demasiado tiempo explotan. Implosiona eso. No, es como una singularidad. Pero ahí se impla si nadie ha más de Ronto. No, Ronto explota. Ronto explota, no implosiona. Ese binomio... Es decir que carguen mala munición y la vuelen ellos mismos. Claro. Pues algo más pronto podría ser. Llegará el día. Llegará el día. Estoy a 3 horas 30. Yo a media hora. Voy a 100 por hora. Yo a 60. Igual llevo mala más. Voy a 110. Mata, 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 mata. Vale. Venga. Si, ya cuando vuelva a Rex lograr un día con él. Y con palancas, ya ve que me dicen. Draco, no creo que quieras ser Zeus en esta misión. ¿Por qué? Todavía no he hecho nada. Voy a tener que hablar con Franky para subir la misión al server porque yo no tengo ni puta idea. Los que tienen idea creo que son Paraka y Rubik, unos sin internet y otros en el Sahara. Y luego, no sé, si coger un mapa que ya es una ciudad de por sí o hacer en el mapa de Chernarus dos ciudades manualmente. Con lo que va a joder de FPS es dos ciudades manualmente. No tiene por qué. Hazlo en una ciudad ya prehecha y te ahorras trabajo, ¿no, loco? Pero si es malo que... Yo tengo una ciudad prehecha que es bastante buena. Lo único que sus edificios no tienen interior, pero yo creo que puedo esconder un par de edificios y poner otros con interior. ¿Qué pasa? Que más allá de esa ciudad está amurallada, unos muros bastante tochos, pero más allá de esos muros hay desierto, no hay Chernarus. Entonces, si alguien, por lo que sea, a vez de estar desierto, me va a pensar, pero no estaba en Chernarus. Esto no es allá. Me va a mirar vídeo, pero me están diciendo que todo que no se quede comando. Lo estoy tocando, me están empezando a salir cosas raras. Yo me lo meto quieto. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo... No, no. Me dice... Me dice... What's going on? Me dice... Me dice... Me dice que... Que no tengo permiso para borrar la carpeta. ¿Qué carpeta? ¿Qué está pasando aquí, de verdad? Windows.org... Es hispano. Hombre, pero si es hispano. El mercenario es más divertido de todas las 41. ¿Me puedo ir ya? Es que no viene a esta misión, por cierto. Lo he dicho es que confirmo el sábado. Ya, ya, ya. Eso es que no viene. Vamos, que no viene. Confírmame esto. Fua. Son las fiestas, a ver, ¿qué quieres que le haga? Ah, adiós. ¿La de Valdemoro? Sí. El trepinto y Valdemoro. Bueno, las de medio Madrid Sur, ¿sabes? Adiós. Adiós, soy hispano. Saaasss. Saaasss. El corbeso saape. Joder, tío. ¿Nazi? Me han metido una tal hostia que ha bugueado el juego, casi. ¿Cómo de fuerza ha tenido que ser la hostia? O sea, ¿cómo de fuerza ha tenido que ser la hostia? Para de pronto ver, en lugar de al escenario, un campo negro. Joder. Joder. Eh... Recompensa base. Tres mil. Penalización por retraso. Tres mil ochenta y cuatro. Venga. La has tenido que pagar tú, ¿sabes? Menos ochenta y cuatro dólares. Ya me ha retrasado. Perfecto. Ya estoy a una hora cincuenta ya. Pero si el camión va a sesenta, ¿qué cojones hago? Voy a velocidad estable de ciento diez. Si no he pesado en el freno, tío. Venga, hombre. Bienvenido a la vida del camionero. Precioso. Vale. ¿Cómo te quedas? ¿Es tu presente? Joder. Sí, perfecto. ¡Hostia! Bueno, hasta luego señores. Pues aquí no hay nada, tendré que irme a otro lado. Se nota en el 2 que intentaron hacer un mundo abierto, pero ganaron a mitad de desarrollo y le salió este diseño. Salió esta cosa. Este despropósito. Si no puedes decir nada bueno, no digas nada, ¿sabes? A mi sinceramente el juego de From con el que el diseño más me mola es el Bloodborne. Y de los Dark Souls el estilo ese así... Es que tengo un problema. Y es que yo siempre valoro mucho la historia. Entonces para mí, el 1 siempre va a ser el mejor. Porque hace algo que no solamente que ningún otro Souls haya hecho, sino que pocos juegos han hecho a lo largo de la historia. Y es insertar la narrativa en la propia jugabilidad. Pero que narrativa. Ahí está la cosa, que no te lo sueltan ahí de frente todo muy sencillito. Tienes que ir currándotelo. Que épico, ¿no? Un poco como todos. Sale uno diciendo... Cronostasis. Aparecemos así, ¿eh? Capitulazo ese, ¿eh? El look. El look es la hostia, tía. El ver ser que era alegre. Ya estoy casi allí... Wax. Vale. Arrepentido. What? Estoy a 27 minutos. What? 27 minutos. Vaya hostia, me voy a meter... Wax. Wax. Vaya hostia, me he metido de las que duele. Y ahí va. Mira, Molope. De momento... Los que tengo aquí... Me quedaría con el Apoteosis. Y el Abyssal Craft. Y el Abyssal Craft. Porque después... El Blood Magic... Él está leyendo comentarios y dicen que está bugueadísimo. Unir a algún otro... Ay, Dios... Uhhh... Estoy viendo las Trashorcerys aquí también porque... Entiendo mucho. Acordo Dios... Unir a algún dio, oh... 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 Unir a algún dio... También este hay una copia de este eddy. Si, eso me lo paso fast. ¿Qué? Fast. Enchanting plus. Fast. Un apoteosis este que hace, tío. Ser apoteosis. Mete dungeons, te mete bosses, en plan, estás en una cueva y te aparece un esqueleto. Full la armadura de oro, encantada, con 40 de vida. Y cuando te lo cargas te dropea los objetos, mete biomas, mete armaduras nuevas, armas, cimientos, mete lo que decía yo. Por ejemplo, tú tienes una espada encantada y en el normal no puedes pasar un libro, pero te haces el libro, por ejemplo, de armas y los encantamientos que tengo. Por ejemplo, si el arma tiene sharpness y tú la quieres, pones el libro este y el libro se tiene. Y el de Astral ese de Sorcery no, ¿no? Ese lo estoy mirando, tiene buena pinta también. Está abierto, observo. ¿Eh? Supongo. Supongo. Un poco. El baubless también. O sea, el baubless ese es el básico. Ah, sí. Hombre. Baubless. Uy. He visto mi vida. En Nuremberg hay un señor policía, Wax. El Blood Magic... Oh, no. Yo lo metería, eh. Porque... Está el rollo de vampiros y... Hayas de sangre y tal... Pero hay que robarme la sangre, hijo de puta. Plan Dragon Age. Este... Este... Ayuda a que se integre con otros mods. Ya no me acuerdo que botones está volando. Antes en mitad de la autopista, eh. Puede ser el de... Apagar. Apagar el motor. Vampirism. Lo de risa. 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 Lo de risa.